Siento que todos los años en esta temporada de Oscars cuando hablamos de las películas nominadas a mejor película vemos una o dos y decimos como que, eh, sí, esta. O sea, no porque sean malas, pero en serio, esta o estas dos películas son de las dos mejores 8 o 10 del año. Pero es que al final siempre existe una fórmula que le encanta a la academia y normalmente son esas películas las que cumplen con toda esa fórmula. Y es esta exactamente la de este año que cumple con muchos de esos puntos de esa fórmula. Fórmula para ser nominada y no solo mejor película en este caso, sino tener 7 nominaciones. Con esto no digo que sea una mala película, pero déjame te platico más. Así que hablemos de Belfast. Belfast es escrita y dirigida por Kenneth Branagh y es protagonizada por Jude Hill, Katrina Valve, Jamie Dornan, Judi Dench y Kiaran Hintz. Y cuenta la historia de Bodhi, que es un niño que está creciendo en Irlanda del Norte, específicamente pues en Belfast, durante los años 60's. Y que fueron los años durante el comienzo de lo que le llaman The Troubles o este conflicto interno que hubo en ese país. No voy a dar clase de historia aquí, pero es un conflicto que duró casi 30 años o más de 30 años. Y estaba basado mucho en ideologías políticas, religiosas, nacionalistas. Y es un problema que tal vez de este lado del mundo como que no se habla mucho y no conocemos mucho. Pero al menos en esta película te demuestra lo que, pues sí, tal vez en esta callecita que construyen para la historia, pero te demuestra lo violento que podían ser esos tiempos. Pero a pesar de todo el drama y la historia que rodea esta película, pues al final es una muy ligera, es una historia que es muy aligerada y muy, pues hasta en momentos, cómica. Lo que hace que Belfast pueda terminar siendo de las favoritas entre las nominadas, pues de muchas personas ya que la vean. Y esto es principalmente por las actuaciones, sobre todo del niño Jude Hill que interpreta a Buddy. Y de sus abuelos interpretado por Judi Dench y Kearon Hintz. Ellos sin duda son los que sobresalen en esta película con sus actuaciones y todas sus escenas se las roban. Jude Hill da una actuación muy parecida, creo que lo más cercano que vimos hace poco fue Roman Griffin Davis en Jojo Rabbit. Es un niño pues claramente muy inocente que está viviendo en tiempos muy difíciles en su país. Pero pues él busca las maneras como todo niño de escapar de esa realidad. Y pues en él vemos reflejado bastante claro, aunque no te lo dice tal cual la película. Pero vemos reflejado cómo fue la infancia del director Kenneth Branagh. Porque al final esto es una película digamos semi-autobiográfica. Pero justo mi problema con esto es que no sé cómo recuerda exactamente su infancia Kenneth Branagh. Pero creo que se les va un poco, se le va un poco de la mano todo este tema de escapar de la realidad. Sentí que en ningún momento vemos como una escena de seriedad o donde Buddy se da cuenta de que pues lo que está pasando en realidad en Belfast. Cuando parece que el papá o la mamá van a tener una conversación seria con él y explicarle todo lo que está sucediendo. Una escena como muy conmovedora donde pues les digan, le digan la verdad de cuál es la realidad de la situación. Como que parece que va a suceder eso y luego lo cortan y nos dejan todo muy a medias. Más que una memoria sobre la infancia de Kenneth Branagh se siente como una fantasía de lo que él piensa que fue su infancia. Creo que hay grandes ejemplos donde vemos a niños escapar de su realidad, de una realidad bastante difícil que están viviendo. Ya mencioné George Rabbit, está el laberinto del fauno, está el viaje de Chihiro, está hasta la clásica el mago de Oz. Pero siento que todas tienen este momento muy muy importante para mí en este tipo de historias donde el final protagonista del niño tiene que afrontar esa realidad. El cual termina siendo una parte esencial del crecimiento de este protagonista. Y aquí tal vez sí vemos esos momentos, pero siento que muy muy a medias. No sentí como que este gran clímax dramático, una escena dramática que te deje con un impacto emocional. Y no culpo para nada a los actores, este no es un problema de actuación, este es un problema 100% de guión. Kenneth Branagh no se ve como 100% comprometido a este tipo de historias que ya mencioné ahorita. Como que quiere más hacer una película feel good, que te haga sentir bonito y que de plano no moleste a nadie. Que está bien, o sea, incluso lo logró conmigo. Yo en un momento decía, ay, se sentí bonito viendo esto, ay, está linda. Creo que esa es una palabra que usé mucho al verla. Pero la película en general termina así, siento como todo muy plano, como nulo, sin impacto. Que no me termino llevando nada. Como que no hay un momento así muy memorable que me pueda llevar o en general, no sé, digamos, tal vez un mensaje. Algo que me lleve en general de esta película. Todo este tema de contarnos más una fantasía en lugar de una memoria se ve muy plasmado también en lo visual. Belfast fue muy comparada con Roma, decían como que es el Roma de este año porque es una historia muy personal para el director, así como lo fue para Alfonso Cuarón. Pero también por la decisión creativa de mostrarnos la película en blanco y negro. Pero si Roma se siente como en verdad un viaje al pasado, Belfast se siente más como una obra de teatro, ni siquiera de muy alto presupuesto. Todo como muy fantasioso, con tomas muy, muy estilizadas que le quitan como lo natural a la cinematografía. Y pues todo esto hace que sienta que le resta atención a estos momentos dramáticos o momentos de violencia o estas escenas de destrucción y protesta. Ahora ya sé que parece que detesté por completo esta película y la verdad no es el caso. O sea, sí tiene cosas que me gustaron. Porque aparte verla, siento, yo podría decir que es como garantía de que vas a pasar un buen rato. Primero, por lo que ya dije, las actuaciones en verdad tienen momentos muy chistosos y adorables, principalmente de Buddy con sus abuelos. Luego también Katrina Valf y Jamie Dornan como los papás son un buen contraste que nos muestran la verdadera realidad de lo que se estaba viviendo en esos tiempos. Creo que no era un contraste súper necesario y que lo hacen bastante bien ellos dos. Y bueno, también creo que son la pareja de papá y mamá más atractivos que he visto en mucho tiempo. Entonces supongo que bien por Kenneth Branagh y por sus papás que los recuerda así. Y luego también está por ejemplo la música de Van Morrison que está bien, está linda, tiene buenos momentos. Pero a veces siento que se enfoca más en que resalta esa música. Al punto que siento como que prefieren darle enfoque a la música que a los diálogos y a la historia que nos están contando. Pero tiene canciones lindas y es que creo que esa es la palabra perfecta para describir Belfast. Es una película linda y ya. No vas a pasar mal rato si no ves mucho más allá de claros problemas que tiene. Pero no sé, creo que pensando en las películas que podría ser comparada a esta, creo que yo esperaba algo de mucho más impacto. Quería notar el crecimiento de estos personajes durante esos tiempos tan difíciles. No solo como verlos sobrevivir y esperar a que pasen cosas, porque en muchos momentos se siente eso. Se siente como que están esperando, son muy pasivos. Como que no hacen algo por ellos mismos hasta que se vean en verdad obligados a hacer eso y cambiar esa parte de su vida por eso. No siento como esta presión de ellos de, pues, por un tema también de lo que está pasando en cuanto a lo religioso. Pero como que no se sienten presionados de cambiar algo con su vida. Se ven bastante a gusto en la mayor parte de la película. Y eso también le resta mucho impacto emocional a la situación dramática que rodea esta historia. Yo creo que lo que quería era ver, no sé si me voy a explicar, pero como lo voy a poner es, quería ver una historia sobre cómo era crecer en Belfast en los 60's. Y siento que solo tuve una historia que me demostró cómo era vivir en Belfast en los 60's. Y es por eso que a Belfast yo le doy un 5.5. Yo sé que mucha gente le va a gustar Belfast, la va a disfrutar y lo va a entender completamente. Incluso yo pasé un buen rato viéndola. Creo que simplemente esperaba más o esperaba algo diferente, sobre todo con 7 nominaciones a los premios de la Academia. Y eso incluyendo mejor película, mejor director y mejor guión. Creo que merece esas nominaciones. Honestamente te voy a decir que no. Tal vez hay una que otra ahí que si las vuelvo a ver te diría, puede que esta sí la merecía, pero mejor película, mejor director, mejor guión, no sé, no creo. Y esto me lleva a la última pregunta que les quiero hacer a cerrar el video y es, si ya viste Belfast, ¿qué opinas de todas las nominaciones que recibió? ¿Crees que son merecidas? ¿Cuántas de estas crees que se lleve? Incluso si me dices, esta fue mi favorita y creo que debería ganar mejor película, lo voy a entender. Todo es válido. Yo ya les daré mis predicciones finales sobre los Oscars, pero por lo pronto les digo, Belfast creo que sí tiene cierta posibilidad, por lo que les dije, de cumple con los requisitos que le gustan a la Academia. Pero no, igual no creo que termine ganando. Pero pues sí, ya después les daré ya mis predicciones, pero por lo pronto ustedes me pueden decir cuáles creen que se va a llevar, cuáles premios. Les recuerdo sus siete nominaciones y son, mejor guión original, mejor película, mejor actor de reparto para Kiara & Hines, mejor sonido, mejor dirección, mejor canción original y mejor actriz de reparto para Judi Dench. ¿Cuáles de esos creen que se lleve? ¿Cuál creen que sea el que más posibilidades tiene de ganar? ¿Cuál se merece? ¿Cuál dicen, ni de chiste gane ese? Cualquier cosa que me quieran comentar sobre Belfast y los Oscars en general, aquí abajo se los agradezco mucho. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.